vaya vaya aquí estamos ya entonces estás lista yo ando aquí pendiente de cualquier cosa de los pollos para defenderlos o algo así te levantas y sigue cocinada dale pues a la cuenta de uno no me voy a ir pendiente que sí dale pues iba a llegar para me voy a enfocar hasta allá donde está el carro ya sabes dónde está porque no conoces la casa niña dale pues ya en serio 1 2 3 pero aquí va cruzando el mish ahora está en verde dale pues ya quiero ver que hay que darles ya voy 1 2 3 ay ay que me ha ido rápido ay que me siente como me ha ido en un arranco pues si de eso se trata salto por salto va dando dale rápido no hay nada ojalá me suba en algún animal y me caiga vaya esperate entonces vamos a ver que nos hace en menos tiempo en menos tiempo esperate que vayan dos minutos estas listas cuando yo te diga ya le das para ver cabal ya ay 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 no por dónde va por dónde va no, ah, en frente, estas perdido de tiempo niña Estas perdiendo tiempo en las paladitas Levanta Levantate Seguí Ya 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 57 segundos ¿Me lo quito? Sí Ay no, que feo Sentía que haya burrido No lo vuelvo No lo vuelvo ¿Por qué? Muy feo No anda pálida Siempre Más te toca Que feo Va, dame el saco Vámonos por allá Vámonos por allá Vámonos por allá Yo sentía miedo de tropezarme aquí, mira De tropezarme aquí Ay sí, de verdad Vamos pues así, tapala ¿Querés suelta o...? ¿O tapada? ¿Tapada los ojos o no? No, como vos querás O vendados o así Vaya, la vas cuidando Vaya Alexa En este otro Pero así suelta ¿No quieres? Venga pues No te lo voy a dejar Para arranjar un palo Espérate que Alexa va Cuando te sientas lista Trae el rojito Trae el rojito Sí, vas a arrancar motores Aquí te la llenas mi amor ¿Me miras? Hola No te lo pongas muy juntas Ajá La venís cuidando Vaya pues A la cuenta de... A la cuenta de... Uno Dos Tres Ya Mirado No, no, no Sasi, no No Vamos, vamos, vamos No la agarras Cuidado Vaya, agarrala Ya, ya Bravo Alexa Bravo Ceci Mirá Ceci Para ahí Ya Sálganse Ya me van a alcanzar Va que quita Me asulta el saco Y la levanta Para quitarle el saco Y quiere agarrar Vaya pues Vamos otra vuelta Ahora me toca A mí Vaya así Así quizás Lo vamos a dejar Traiga los sacos Mi amor El blanco Solo ese Vaya pues Ay, te toca a vos Ya te querías Librar La pañoleta Es así El jeiro Amarrasela bien Que no se vaya Que no vaya a ver Baja más el saco Loca Ahí Hombre Pa' qué te vas a hacer Más por atrás ¿Cuánto tiempo hice yo? ¿Cuánto tiempo hice yo? 57 segundos Amarrala bien Así que ahí mira Te estoy viendo Baja Eso va a Para abajo No, porque me va a acabar viendo Aquí ya estoy viendo ahorita Tamposa Eso es hacer Tamposa Así es Ahí sí mira ¿No? Sí mira ¿No? ¿No? Sí miras ¿Entonces ven a amarrarme la voz? No Ya, abárratela ahí Déjate Me estás borrando la ceja Todos modos Vas a hacer trampa ¿Ven a amarrarme la voz? En el cámara ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Ah no, la hembra Es la que dice ¿Qué van a hacer? Quítense bichitas Cuidado ahí Cuidado ahí ¿Vos? ¿Vos a mí no me cuidaste? Sí te cuidaste No Vuelve dale Me decí Vale, espérate Que pase Que llegue a 8 ¡Ya! ¡Ya! Y en el lugar brinca Alto, alto, alto ¿Por qué? Dale, dale Rápido Dale, dale, dale Dale Ay Dios Por la pila Vas Apurate ¿Ya llegué? No Dale que te falta un montón Bichas no se crucen Dale, dale Que te falta Dale, dale Me apuye Dale que te falta Me apuye dale Más, más, más Ya Un poquito más Ya Vaya, 43 segundos Ya gané Porque yo te quise dar ganar No, yo se sentía horrible Yo sentía que un barranco me iba a ir Es como eso que se hace ¿Cómo se llama? Que uno se para recto Y el otro lo detiene Y él se tira ¿Lo desconfianza? Ajá Yo eso jamás lo he hecho En El Salvador Plus Lo íbamos a hacer Y yo no lo hice Porque Ajá Me daba miedo Yo siempre he sentido O sea, no soy No tengo confianza En las demás personas ¿Cómo te bajas mis pies? Ajá No, para vos No, porque como aquí Yo siento que Si fuera como una cancha O algo así Se tendría más difícil Hola ¿Con la grama? Ajá ¿Para quién? Yo todavía estoy temblando Voy a poner recto el teléfono ¿Ah? Si miren que se tiembla el teléfono Porque si me está temblando la mano Hola Jugar peregrina Bien Es que Es que Ya se partió ¿Ah? Dos cabezas Por eso sí Es la del principio Y la del final Enseñales César Cómo es Así Hay que hacerla larga Desde aquí el portón Hasta allá el carro No, porque no era No era No era uno Ajá Es que yo las hice chiquitas No, lo que pasa es que una noche Tenían ganas de jugar peregrina Y a esa hora me tocó sacar ceniza Para que vieran Dónde estaba Esa era la Menta peregrina Es que no Sí sé cómo se hace Pero ya era noche Y solo para que las niñas Jugaran un ratito Para acá venía Aquí llegaste Es que sentiste aquí Un ratito ¿Qué? Ay, mi muchachita Vaya Yo sí me cansé Y sentía bien feo Porque casi me salía el corazón Porque sentía que iba Que iba a brincar Para un barranco Imagínate Sentía que iba a caer En un barranco Sería más bonito Si lo hacen en pareja Ajá Así como las niñas Ajá Porque si uno solo Sabe que va Uno solo Pero en la pared No sabes si vas a chocar O no Ajá Pues sí Como te estaba diciendo Imagínate Sabía en qué lugar estaba O sea Sé que no hay ningún barranco Ni nada Y yo sentía que Cuando brincaba En un barranco Me iba a ir Fue horrible Sí Vaya Vaya Pues entonces Ahorita Ahorita Se ve algo oscuro Pero ahorita Están como a la una y media Quizás Puro Mediodía Yo pensé que iba a decir Más tarde Se ve algo oscuro Primero Dios Llueva Miren Allá están Unas numeritas De uvia Ay Espérate Aquí Miren Está como que va a llover Pero no sé Así que Ay Dios Decide Ojalá que llueva Para que se apague Este polvón Porque un polvón Yo todas las tardes Salgo En una cajita Agarro un poquito Y el siguiente día Me polvo Así como aquí Vale pues entonces Vamos a regresar Con el siguiente video Así que Regresamos Regresamos